¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazín espiritual. Hoy es un día donde hay que prestarle muchísima atención a las energías. Eclipse de Sol. Sol conectando además con el signo de Tauro. Tendremos como invitada a Iraida Dorta, astróloga, que nos va a hablar de este movimiento tan profundo. Porque cada vez que hay un eclipse, movemos toda nuestra energía, toda nuestra esencia y conectamos en este caso con eso que nosotros queremos concientizar, concretar y adelantar, sobre todo en el suelo de la prosperidad y de la abundancia. Y es que básicamente un eclipse te lleva a mover la esencia, a mover esa parte de ti que está un poco más oculta. Y sea un eclipse de sol o un eclipse de luna, mueve todo nuestro ser. Más que hacer grandes rituales, hoy es importante tomarse las cosas con calma, incluso conectar mucho con el agua para que las emociones, las energías y el cuerpo mismo no vayan a tener ese choque energético tan fuerte. Bebe mucha agua, haz baños conscientes cuando estés debajo de tu ducha y trata en lo posible de pensar bien cuáles son las estructuras de vida que quieres armar. Porque esta es una energía que va a estar marcando los próximos seis meses. Además de eso, la vibración de hoy es la vibración del número cuatro. El color es el fucsia, estoy vestida de él justamente para que me dé energía, para que esa esencia de nuestro ser que se mueve hoy con un eclipse de sol, llegue también a los sentimientos y a las emociones. Ese color fucsia es un poco de rosa con un poco de rojo. ¿Cómo quiero en este momento estar? ¿Qué amo hacer? ¿Hacia dónde voy? Tengo los pies bien puestos sobre la tierra, que es lo que quiero. Y a pesar de las dudas que puedas tener los próximos 15 días, cuando luego conectemos con un eclipse de luna, tú vas a ir como chequeando esa lista y sacando lo que ya no quieres para avanzar justamente en lo que te va a marcar en los próximos tiempos. Piensa qué estaba pasando hace seis meses en mi vida y cómo quiero marcar lo que va más adelante. Aprovecha también de conectar con aromas en tus espacios de limpiar un poco la casa con inciensos, palo santo, esencias. Inhala y exhala, abre las manos, conecta con tu energía, con tu yo, con tu esencia, con tu ser y repite. Hoy conecto con mi propia luz. Hoy conecto con mi propia luz. Y desde esa existencia, hoy ya sabes. Tómate el día con calma y no te pierdas todas las predicciones o las proyecciones astrológicas con Iraida Dorta. Prepárense porque inmediatamente arrancamos con la rueda zodiacal. Bienvenidos a tu magazine espiritual. Cumpleñero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Y recuerda que hoy estás dándole la nueva vuelta al sol, nada más y nada menos que con un eclipse de sol. Hoy la existencia, el ser, la esencia se mueve desde lo más profundo. Y si hay alguien que se va a estar dando cuenta de estos cambios energéticos, justamente eres tú si hoy estás de cumpleaños. A través de estas cartas del tarot dicen que es importante que compares inmediatamente qué sucedió hace seis meses en tus relaciones amorosas, en las situaciones de la familia, amigos y pareja incluso, para que puedas hacer los cambios pertinentes. Las emociones van a estar sumamente movidas para ti y todo eso que estás buscando justamente subir, arreglar, entender que necesitas y mereces cosas mejores para sentirte más cómodo internamente, van a empezar a pasar por tu conciencia, por tu mente y por tu alma. Nuestros cumpleaños del día, hoy es importante que hagan una profunda meditación, así sea antes de dormir, incluso máximo mañana, para que estos próximos 15 días incluso vayan desechando un poco los miedos, las frustraciones y las tristezas dentro de todo ese movimiento amoroso. Te voy a recomendar que hoy hagas algunos bañitos con sales de rosas, con sales de flores, del arcángel chamuel y que conectes muchísimo con desechar esas malas situaciones en relación con el amor. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, para ti si eres del signo de Tauro, el día de hoy va a ser muy particular porque vas a sentir que la energía cae, que de repente estás desgastado, que no puedes más, sobre todo con esos espacios o esos huecos mentales. No te preocupes, Tauro, el sol está entrando en tu signo y además de eso conectamos con un eclipse de sol. Y si hay alguien que en estos momentos va a sentirse como con la necesidad de salir corriendo y hasta un poco desesperado y luego con ganas de dormir o un bajón importante, eres tú. Para Tauro, estos momentos les están moviendo justamente los cimientos, dónde van a estar, con quién, cómo y cuándo. Y dentro de todo este movimiento tan importante que ustedes están teniendo, no te preocupes. El día de mañana o en un par de días te vas a sentir muchísimo mejor y empiezan a salir como esos capullos de flores donde dicen, ¿es tan rápido este movimiento? Sí. Cuando el sol esté transitando en tu signo, que es básicamente hacia el día de tu cumpleaños, todos estos días, hacia el mes de mayo, hacia mediados del mes de mayo, te vas a dar cuenta que justamente allí lo que has estado pidiendo para la estabilidad económica se da. Si eres del signo de Tauro, conecta hoy con alguna sal de girasol, del arcángel Jofiel o algún splash o alguna esencia, hazte un bañito, mucha tranquilidad y meditación que mañana te sentirás mejor. Virgo. Nuestros amigos de Virgo a través de este momento y de este eclipse de sol y básicamente hasta dentro de 15 días en esta temporada de eclipse van a estar revisando dónde van a terminar el año. Y le vas a poner fechas, sí, justamente vas a anotar en el calendario cuándo serán cada uno de esos cambios. Si te quieres mudar, si quieres hacer un viaje, si quieres incluso cambiar de trabajo, hacer un lanzamiento, vas a estar buscando todas esas fechas importantes para ti y vas a revisar los planes. ¿Sabes qué? Hay muchos bloqueos por allí en la vida de Virgo y en este momento es necesario conectar con algún tipo de limpieza. El día de hoy vas a estar viendo todo mucho más claro y te vas a cuestionar si realmente los planes que anotaste a inicio o a finales del año vas a estar como, no sé si esto ya es lo que quiero. Revísalo, Mercurio retrogrado, eclipse, estamos súper revueltos. Para ti si eres del signo de Virgo puedes hacerte algún bañito con sales, con hierbas, algo sumamente relajante el día de hoy y sobre todo muchísima meditación. Capricornio, si eres del signo de Capricornio, dicen que en estos momentos a través del eclipse de Mercurio en retrogradación y de todas esas cosas tan profundas vas a estar perdonando y liberando. Hay un examen de conciencia sumamente profundo para Capricornio y lo que vas a querer es dejar claro qué ha pasado con temas con la familia, con hijos, madres, padres, hermanos. Se puede hacer como una concesión, como una liberación, las muestras de orgullo ya no dan para más, vas a dar el brazo a torcer si eres del signo de Capricornio, pero eso te va a ayudar a sembrar en estos momentos y en los próximos 15 días, sobre todo con Mercurio retrogradación, eclipse de sol, eclipse de luna en 15 días, a mover cuáles son las semillas y saber si de ahora en adelante las relaciones familiares van a ser distintas. Si eres del signo de Capricornio, puedes utilizar splash herbales, hacerte unos bañitos con hierbas súper relajantes y muchísima meditación. Signos del elemento aire, Géminis, Libre y Acuario. Géminis, si eres del signo de Géminis, con este eclipse te dice, vive a plenitud, pero debes estar muy pendiente en estos próximos días porque hay cosas que comienzan a revelarse para ti. Recuerda que hay un movimiento energético sumamente fuerte y en este caso para Géminis se caen las caretas, se caen cualquier cantidad de vendas y muchas cosas van a ser reveladas en cualquier aspecto de tu vida. Con este movimiento y en los próximos 15 días, tú vas a estar pensando mucho quién es quién, déjate guiar por la intuición, por lo que sientes, por lo que está viendo, por ese no sé qué interno que obviamente te va a estar de alguna forma mostrando. Va a ser un desafío por completo entender que lo que te imaginabas o lo que creías, eso no va a ser. Aprovecha estos próximos días si eres del signo de Géminis con este eclipse, mercurio en retrogradación, hacer algunos bañitos con flores como para calmar un poquito las energías y sobre todo muchísima meditación. Libra. Si eres del signo de Libra, en este movimiento es bueno y es perfecto para ti hacer negociaciones relacionadas con lo que es la parte del dinero. Habla, sí, comienza en estos momentos a entenderte y luego que mercurio salga de la retrogradación y que incluso pase esta temporada de eclipses más o menos en 15, 20 días, vuelve otra vez a tocar esos temas como para pulir los detalles y verás que hay un ganar-ganar. En este caso para nuestros amigos de Libra pueden entender que las planificaciones que tenían van a ser como un poquito ajustadas. No se desilusionen porque recuerda que estás marcando en esas negociaciones los próximos seis meses. Si eres del signo de Libra puedes hacer algunos bañitos de vez en cuando con hierbas, con sales del arcángel Miguel y sobre todo muchísima meditación en los próximos días. Acuario, si eres del signo de Acuario vas a sentir que estás en estos momentos haciendo un sacrificio gigantesco por terminar lo que prometiste. ¿Qué pasó en tu vida hace seis meses si eres del signo de Acuario? Porque en este movimiento con el eclipse y en los próximos 15 días tú te vas a dar cuenta que ya no quieres continuar, que ya no puedes más, que no te sientes atraído a una relación o que no te sientes ya conectado en un lugar de trabajo y que esos sacrificios no los quieres seguir haciendo. Por eso para ti en estos momentos te van a decir todos estos movimientos. Mírate, estamos justamente sacando esa parte más oscura o esa parte un poco más ilusoria de ti para que vayas detrás de tus pasiones. Así que para los acuarianos es necesario que los próximos días utilicen sales energizadas, un bañito y muchísima meditación. Me voy a un corte y de regreso seguimos con esta rueda zodiacal hoy en un eclipse de sol. Arroba losastrosbb, arroba meredith976 y arroba bplus piso bajo. Siempre conectadas contigo y te voy a dejar allí algunos tips buenísimos para esta temporada de eclipses y además Mercurio comienza a retrogradar. Ahí les dejo ese movimiento energético. Signos del elemento agua, cáncer, escorpipisis, cáncer. Si eres del signo de cáncer te vas a sentir en estos momentos con la curiosidad de aprender, visitar, incluso conocer. Y eso está muy relacionado con lugares, hobbies y hasta personas que te interesan. Este movimiento del eclipse, si eres del signo de cáncer, te va a llevar a revelarte, a sacar, a perder un poco la vergüenza. Por un lado vas a decir yo esto no lo quiero más y por el otro me estoy convirtiendo en una persona mucho más fuerte. Si eres del signo de cáncer, este movimiento para ti va a ser bien importante porque básicamente venías trabajando desde hace rato con todos esos miedos y ya como que llegan a su final. El movimiento del eclipse también, si eres del signo de cáncer, te va a poner a elegir hacia una nueva aventura, hacia hacer algo distinto, una nueva relación, un nuevo país, un nuevo empleo y hasta hacer cambios físicos. Tómate las cosas con calma porque Mercurio está en retrogradación también durante unos días, en 15 días hay otro eclipse. Entonces lo que vayas a elegir y lo que vayas a hacer, un paso y un día a la vez para que no te vayas a precipitar. Si eres del signo de cáncer, es importante que estos próximos días conectes con sales con flores, bañitos con flores, esencias y muchísima meditación. Escorpio, si eres del signo de escorpión, en este instante te están diciendo, este eclipse viene a darte la estabilidad que estabas buscando, cuál es mi norte, qué es lo que tengo que soltar, hasta dónde voy a llegar y cuáles son los límites que voy a poner. Pero básicamente los escorpianos entienden que ni siquiera hace seis meses, sino desde hace año y medio estaban buscando la estabilidad y ya llega de una manera mucho más reveladora para ustedes. En este eclipse de sol y el próximo eclipse de luna dentro de 15 días, para ustedes esas cositas que faltaban o esos detalles van a terminar de darse. No pierdas la estabilidad que estás consiguiendo por unas cosas de algún ratito o por un trabajo que sea un mientras tanto o por una relación pasional que no te lleva para nada. Todo lo que te dé esas cuatro patas de la mesa está perfecto. Para ti, si eres del signo de escorpión, puedes confiar en estos momentos en tus instintos y puedes confiar también en los instintos de otras personas, porque en los próximos 15 días las conversaciones van a ser verdaderas. Lo que te digan para ti, tómalo literal, aunque después se arrepientan. Si eres del signo de escorpión, puedes hacer baños con sales, con splash, con esencias como para refrescarte un poco. Puedes utilizar también sándalo y para ti sobre todo muchísima iluminación por ese instinto que te caracteriza. Pisis, si eres del signo de Pisis, este movimiento del eclipse de sol justamente el día de hoy les va a mover muchísimo lo que es la parte espiritual. Y nuestros amigos de Pisis van a entender de qué están hechos. Están empezando a confiar en esa voz interior, en eso que están sintiendo, en el amanecer, en las decisiones, incluso en sus habilidades. Aunque el día de hoy el movimiento sea súper fuerte, no dudes de lo que está pasando y no dudes de lo que tienes que hacer de ahora en adelante. Si eres del signo de Pisis, aquí hay un reconocimiento, ni siquiera mucho de los demás, sino un reconocimiento en ti mismo. Entonces trata en lo posible de entender que las cosas que has aprendido hasta ahora están dando sus frutos. Si hay alguna opción que te ofrezcan, no dudes, ya recuerda que te lo dije, no dudes si eres del signo de Pisis. Empieza a alinearte. Puedes vestirte estos días de colores muy claros para que te termines de purificar e incluso hacer bañitos con alguna sal, alguna esencia, o puedes utilizar palo santo para estar bien conectado con esa parte espiritual y recuerda que muchísima meditación. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, sabes que en estos momentos vas a sentirte mucho más confiado y más cómodo en las relaciones personales, en los romances, en las pasiones y en todo lo que sale no solamente de tu mente, sino también de tu corazón y de tu cuerpo físico. Aries, en este eclipse de sol es como un choque que hay entre tu energía y la energía de otras personas. Si en algún momento tú ves que no te sientes tan cómodo de piel a piel con alguien, límpiate un poco y trata en lo posible de cortar con relaciones tóxicas que nada más te llevan a momentos intensos, pero no te dejan más nada a nivel emocional. Para Aries van a darse cuenta que en este movimiento de los eclipses lo que quieren es realizarse profesionalmente y van a cortar esos ciclos que no les están en estos momentos agregando nada, ni en su cuerpo, ni en su mente, ni en su alma, si se trata, entre comillas, de amor. Hagan baños en estos próximos días con sales, con esencias, con hierbas y pueden pedir cortar justamente esos ciclos que no funcionan. Mercurio comienza a retrogradar, así que es perfecto. Leo, si eres del signo de Leo, aquí en este movimiento con el eclipse de sol me gustan muchísimo estas cartas porque comienzas a divertirte, comienzas a pensar en ti, a decir, mira, yo lo que quiero en este instante es ser feliz sin hacerle nada de daño absolutamente a nadie y que tampoco me lo hagan a mí, pero en este movimiento del eclipse y con Mercurio en retrogradación vas a tener que ser más puntual y más organizado si eres del signo de Leo. ¿Por qué? Porque quieres divertirte, quieres hacer cosas, vivir un día a la vez, pero también vas a tener que ajustar horarios y vas a tener que ajustar algo económico y te puedes poner de cabeza o un poco ansioso los próximos 15 días si eres del signo de Leo. Bajo este movimiento no te preocupes que dentro de ese caos, a pesar de que decides ser feliz, a todo va a llegar algún tipo de solución. Solamente ajusta tus tiempos, da tu brazo a torcer y aprovecha este movimiento tan bonito que al principio te puede pegar un poco, pero después te acostumbrarás. Si eres del signo de Leo, recuerda utilizar sales, hacer exfoliaciones, bañitos de vez en cuando en los próximos días y muchísima meditación. Sagitario. Si eres del signo de Sagitario, vas a tener en estos momentos que buscar muchísima fuerza en ti. La energía de los eclipses te puede estar bajando un poco como las ganas o van a entrar muchas dudas en ti. Es como que de repente algo se duerme. Conscientemente, si eres del signo de Sagitario, debes casi que obligarte un poco a levantarte todos los días y a cumplir al 100% con tus responsabilidades. Es como que si de repente, fuf, me sacaron la energía o el alma del cuerpo. Sagitario trata de reconectarte todos los días con baños conscientes, con sales, splash y esencias porque energéticamente te está moviendo mucho. Incluso, ponte cristales para que no te pegue tanto ese bajón vibracional. También te digo, ve detrás de tus sueños y hasta con un poquito de ambición para que esto sea como la adrenalina que te va a hacer pararte todos los días y estos próximos 15 días no sientas que perdiste la gasolina energética. También te va a servir muchísimo, Sagitario, caminar descalzo y hacerte baños desde la cabeza para que no te duela tanto. Meditar es una buena solución. Me voy un corte y de regreso vamos a saber los detalles de este movimiento astrológico y de los que están por venir porque nuestra invitada, Iraida Dorda, ya está aquí en el estudio para seguir con este magazine espiritual. Eclipse Sol. Mercurio comienza a retrogradar. Mira, esas dos energías juntas y cualquier cantidad de movimientos astrológicos, incluso cuadraturas y algunos tránsitos sumamente importantes, nos van a mover muchísimos y no solamente a nosotros como individuos, sino a los grupos, a las masas. Pero vamos a entender un poco más de esto con Iraida Dorda, mi amiga astróloga, está nuevamente aquí en el estudio para darnos desde la A hasta la Z de este eclipse de sol el día de hoy y donde, bueno, ya hubo la parte más fuerte, pero es una energía que recorre seis meses. Bienvenida, Iraida. Gracias, gracias, siempre por la invitación. Sí, bueno, este eclipse muy nombrado, de verdad, tiene que ver, primero es el inicio de esta serie de eclipses, es el comienzo con ese toque de Aries, sé que el guerrero va a actuar por ahí. Entonces, imagínate cómo nos va a mover, que veníamos de por sí, es un año donde cada tránsito, los eclipses nos mueve y después con los tránsitos los retoca. Entonces, siempre es fluir con esta energía muy importante. Que este eclipse lo vimos en la madrugada, o sea, anoche de esta madrugadita fue la entrada de este eclipse. Sí, porque fue, imagínate, aquí marcaba, eran las veintipico, veintitrés horas, anoche, pero amanecimos eclipsados. Amanecimos eclipsados y fíjate, he leído muchísimo en las redes un eclipse que le llaman eclipse híbrido. ¿De qué se trata? Porque ese comienza con el eclipse, comenzó, porque ya lo, como el eclipse anular, después comenzó, se volvió total y volvió a aparecer el arito. Entonces, eso es muy poco verlo porque son las posiciones entre la luna, la tierra, los planetas, cómo se ven y hacen ese aspecto. Aparte de eso, tiene la curiosidad de los veintinueve grados. ¿Qué pasa? Veintinueve grados de Aries, veintinueve grados, cincuenta, que es finalizando, finalizó con una luna en Aries y empieza la luna nueva de Tauro. Entonces, esa combinación, porque todavía estamos los nodos entre Tauro y Escorpio, pero ya nos da el toque de lo que van a venir los próximos nodos, que es Aries y Líbrase. Entonces, prepárense, los de Aries y los de Líbrase. Bueno, todo porque todos tenemos los signos en nosotros. Claro. Yo creo que esto ha sido básicamente como un entrenamiento donde nos están diciendo, termina de entender, y aquí nos van a mover la esencia de que estamos hechos, termina de entender que tienes que soltar y hacia dónde vas, porque con este movimiento, justamente nos están diciendo, o es ahora o definitivamente, creo que la propia energía te va a arrastrar. Sí, bueno, acuérdate que eso sí pasa en la energía de los planetas. Tú vas viendo tu carta o vas viendo y sientes la energía, pero si tú no cedes o no te das cuenta, te la quitas, te llevas tus golpecitos buenos o malos, como los quieras ver, pero sí tiene eso lo que es la energía. El hecho de que también esté en 29 grados, él viene siempre con este mensaje, yo lo tengo aquí anotadito para que sepan. Nos habla de la necesidad de tomar conciencia de nuestros límites. Ok. Ok. Eso es lo que nos manda el mensaje, uno de los mensajes que nos manda este eclipse, ser consciente de cuáles son mis límites. Por eso, al ser entre Tauro, ese eje es lo que yo tengo y lo que tengo que soltar, los desapegos, todos esos personajes que van interviniendo. También hay otra parte interesante que tiene que ver con Tauro, vamos a referirnos primero a la parte de Tauro. Ok. Está Urano en Tauro, que él está desde el año 2018, no sé, que lo han sentido los de Tauro y todo, se han movido porque es lo inesperado. Y la entrada de nuestro amigo Plutón en Acuario, que este primer toque, ojo, él es el primer toque ahora, porque en junio después se pone a retrogradar y vuelve a Capricornio. Y después, sí, en el 2024 nos viene. Hasta Acuario otra vez. Dijeron, aprende, esto es una abreboca para ver cómo va. En este eclipse, teniendo Urano en Tauro, que va a ser su noticia, y Plutón en Acuario. Acuario, ¿quién es su regente? ¿Quién es su papá? Urano. Urano. Entonces, ¿qué te está invitando? Abrir la conciencia a lo que tú tienes, a tus valores, a toda esa parte que tú consideras tuya, ¿no? Que son tus apegos, tus miedos, aunque no nos gusta trabajar muchas veces con la palabra miedo porque eso lo refuerza, ¿no? Porque todos la tenemos. Exacto, y a veces es reforzarlo, pero hay que aprender a conocerlo. Entonces, es soltar esa parte, porque como estamos muy apegados a lo que es lo material, pero no solo lo material, a veces apego a la familia, a lo que sea. Ya está el pasado, ya está el pasado. Y es simplemente verlo de otra manera, para que vaya soltando. Eso es uno de los aspectos que también vamos a trabajar, aunque se lo pongamos, pero es eso. Fíjate, con esto que nos estás hablando, una de las cosas que yo veo es que hoy, justamente en este eclipse, mueve nuestra esencia, ¿no? La parte más profunda. Pero dentro de 15 días está nuestro siguiente eclipse de luna, que mueve un poco más al colectivo, a la sociedad. Muy plutoniano. Y ese, exacto, y esa transformación plutoniana y acuario, entonces están diciendo... Es despierta la nueva era. Despierta la nueva era, despierta la nueva manera de sentir, de evolucionar, de lo que somos. Pero también puede mover un poco lo que sale de abajo, lo que se descubre, lo que nosotros queremos decir, lo que tenemos tapado. Y vamos a estar como sin filtro, diciendo, mira, esto es lo que siento, lo que hay, lo que pienso. Si te gusta bien y si no, no. Claro, porque él va a retocar lo profundo de nuestro inconsciente. O sea, lo que nosotros no creíamos capaz de hacer, lo vamos a hacer. Y más si sueltas el miedo y se vuelca, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué voy a perder? ¿Cuánto voy a ganar? Entonces me despierta, lo suelto. Eso es una de las cosas. Y otra cosa, esa parte que la llamamos espiritual, pero el espiritual no solo de la fe, el espiritual que es tu yo interno, que es de alguna forma lo que tú estás diciendo, de ese despertar de mi yo interno, de la parte de, este, el significado este de, vamos a ver cómo te lo digo, de, nos preocupa el futuro. Ok, de nuestras proyecciones. De nuestras proyecciones. ¿Qué me preocupa del futuro? Entonces, todo eso nos lo va a mover este eclipse. Desde hoy. Desde hoy está moviéndose. ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? Imagínate, y con un tauro, entonces, nos preocupamos por lo económico. Por la parte económica, la estabilidad. La estabilidad, entonces, va a haber como mucha contradicción, porque diciendo, bueno, no me preocupo, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué malestar? Pues entonces, ahí va a venir Plutón en Acuario y decirle, trabajar en equipo. Y listo. Es una de las cosas que tiene este equipo, esta situación, trabajar en equipo. Fíjate, sacar las habilidades, los dones, los talentos, hablar de lo que sentimos. Ser agradecido. Exacto, ser agradecido, porque el brinco colectivo va a ser tan fuerte que o nos montamos en ese tren o el tren nos puede arrastrar justamente desde hoy, ¿no? Sí, nos podemos quedar en el sitio equivocado y con las personas equivocadas también. Por supuesto. Eso sí es muy importante, porque cuando se trabaja en equipo, equipo es más de uno. Sí. Es familia, es pareja, es hijo, es el jefe, es nosotros un equipo. Entonces, cuando la gente no trabaja en equipo, por lo menos que es tener las diferencias, entender las diferencias, llega un momento que te dice, no estás entendiendo, te aparto. Entonces, tú te empiezas a quedar atrás, el otro avanza y dice, pero ¿qué me pasa a mí? Es que no estoy abriendo mi estado de conciencia. No estoy, entonces me voy a quedar con las personas, voy a buscar otro equipo de ese mismo, pero no avanzamos. Y de ese equipo, de repente, tú eres la que avanza, pero los otros quedan atrás. Eso es lo que va a pasar, es eso, los trabajos y en la casa tenemos muchos planes, nos organizamos, esto es lo que llamamos, ay, estamos encompinchados, estamos entendiéndonos. Y el otro no entiende, te apartamos. Sí, exacto. Entonces, ese Plutón, si puede traer con este eclipse, no vamos a hablar de repente de separaciones, pero si nos distanciamos, si nos distanciamos, de repente el trabajo ya pasa a ser otro punto, no era el trabajo, simplemente me están, es que me apartaron del trabajo, no, es que tú no te estás conectando con la gente de tu trabajo. Exacto, tienes que buscar involucrar. Tienes que involucrarte porque no estás haciendo lo que el equipo quiere. Claro. Entonces, por eso es trabajar en conjunto, entonces te vas a sentir, te vas a buscar otro trabajo porque aquí no estás encajando. No te sientes cómodo. No. Un pequeñito detalle, Iraida, eclipse, mercurio retrógrado, o sea, el movimiento interno, el movimiento energético, los descubrimientos, yo lo veo como bipolar estos próximos días. Porque por un lado voy a querer decir absolutamente todo, pero va a haber otro momento que me quiero quedar callado, no quiero hablar, no estoy preparado en este momento. Porque el retrogrado... Y puede haber muchísima confusión. Por eso sí, acuérdate que yo amo mercurio retrogrado. Yo amo porque es el momento de ser consciente. Ahora, con este mercurio retrogrado en Tauro, voy a ser consciente realmente de mi parte, si te preocupa tanto tu parte económica, ¿no? Voy a sacar mis números, voy a ver mi realidad y enfocarme en mí, en vez de... hay una realidad afuera, sabemos que mi sueldo, todo eso, pero es aprender a hacer prioridades dentro de mi economía para que no caer en el caos. Porque nosotros somos fascinados de caer en un caos. Definitivamente. Porque nos acostumbraron a que el caos nos ayuda a sobrevivir de alguna forma. Entonces, oye, está bien un poquito caos, pero no todo el tiempo es caos. Exactamente. Y otra cosa, ¿tú sabes lo que vamos a ser consciente? Que he descubierto estudiando el Eclipse, que me pareció interesante. Tú sabes que de esas cosas que a ti no te gusta hacer, por decirte, yo, a mi hijo, ay, tienes que cuidar a tu hermanito, ay, yo no quiero, yo te pago y tú lo haces. Ok. Este, ay, no quiero hacer eso, ay, yo te pago y tú lo haces. ¿Qué nos enseñaron? Que las que nos pagan por cosas que no nos gusta hacer. Ok. Y eso lo vamos a hacer consciente con este, mercurio retrogrado. Realmente estoy haciendo lo que quiero. Lo que me gusta. Vamos a ser conscientes, estoy ganando el dinero, con lo que realmente estoy disfrutando. Ahí es donde va a estar la balanza. Bueno, ahí justamente vamos a ver que este movimiento de los próximos 15 días, mucha gente va a decidir ir detrás de sus pasiones y veremos oficinas un poquito solas. Te quiero dejar una pregunta en el aire porque nos vamos a un corte, Iraida. Mira, algunos signos van a estar mejor aspectados que otros, con que debemos tener cuidado, por elementos, etcétera, etcétera. Y que otros detalles y que otros tránsitos hay que estudiar en este eclipse. Me voy un corte y de regreso venimos con más con Iraida Dorta. Justamente hoy hablando del eclipse de sol que nos moverá los próximos seis meses. Yo sigo conversando con Iraida Dorta, astróloga, justamente del eclipse que estamos sintiendo ese movimiento súper fuerte el día de hoy. Porque desde la madrugada, ya sol, luna, tierra, comenzaron a hacer lo que les toca. Y les recuerdo que cuando hay esos movimientos con el eclipse, es importante que se tomen el día con calma, tomen mucho líquido, meditaciones. Si se quieren hacer unos bañitos no están de más, pero no grandes rituales. A lo mejor me provoca bañarme con unas florecitas para tranquilizarme. Para empezar nueva energía. Exacto, para mover la energía, para la calma y la tranquilidad. Más que todo eso, porque está todo muy raro, porque el eclipse, mi yo con mis emociones ahí encontradas, entonces, oye, voy a buscar mi centro. Voy a buscar mi centro, entonces, a partir de hoy, ¿qué centro voy a buscar? ¿Qué es lo que me voy a proponer? Todo eso. Pero hay gente que no va a estar conectada con eso, entonces son los que nos vamos a conseguir en nuestro ir y venir de la vida, entonces vamos a hacer nosotros la parte. Sí, te dejé una pregunta en el aire, ¿hay algunos signos que van a estar más afectados que otros, pro y contra? Bueno, mira, lo que pasa, este eclipse, como te dije que final de Aries, no sé, ¿qué va a ser? Los signos cardinales, entonces tú me ves, el Aries, tiene que ver con Aries, con Cáncer, con Libra, Capricornio. Pero también son los fijos, como Tauro, entonces está lo que es el Tauro, el Scorpio, tiene que ver con el Acuario, que son fijos, los Galileo, entonces vamos a estar moviendo los cuatro elementos. O sea, básicamente todo. Sí, por eso te digo que este eclipse es muy marcado, porque está en esa incrucijadita de un signo a otro y mueve en general. Todos los regentes de estos signos van a estar movidos, son los doce que nosotros tenemos ahí incorporados con nosotros mismos. Aquí no se salva nadie. No, no, porque lo importante es con ese estado de conciencia, todos deberíamos de avanzar con ese eclipse. Todavía vamos a hacerlo conscientes y disfrutarlo. Sí. Porque todo lo que nos lleva a tener un paso más arriba, pues mucho mejor. Aunque pegue en algún instante. Sí, bueno, sí que esas caídas que tú dices valen la pena, te evalúas, pero después dices, sí, esta es la vida, tengo que retomar y si no viene un planetita por ahí, conviene un Mercurio retrogrado y te recuerda, ojo, recuerda tus finanzas, recuerda cuáles son tus principios, cuáles son tus valores, qué realmente, qué es lo que quieres hacer. Entonces tú dices, uh, voy a hacerlo consciente y me lleva al empujoncito. ¿Qué otro tránsito? Porque además nos ha dicho muchísimo y que es en serio el eclipse Mercurio retrogrado. Ese Mercurio. ¿Qué otro tránsito? Es importante además Plutón, Acuario, luego Plutón retrogrado en Capricornio, volvemos otra vez a Acuario y las masas, las masas, los movimientos mundiales van a ser, bueno, extremadamente notables, mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, las sociedades van a hacer un cambio. ¿Qué pasa con este eclipse que lo vamos a anotar? Como les he dicho, el Sol, la Luna y Júpiter están en Aries. Júpiter, hablamos de la liberación. De la expansión incluso. De todo, sí, nos libera de muchas cosas, pero ¿qué pasa? Está en cuadratura con Plutón, cuando yo hablo de cuadratura es la tensión, pero es una tensión que hay. ¿Qué pasa con esa tensión, ese obstáculo? Que resulta que de repente no es algo que la vida no hemos resuelto y la vida no la va a volver a poner. Imagínate y con Mercurio por ahí recordándolo, que nos va a recordar, me va a poner esa situación de otra manera, otro evento, pero es lo mismo y es algo que tengo que resolver. Te pongo un ejemplo. Con ese Aries, acuérdate que es Marte, es muy impulsivo, como en esa parte de mi yo y mis emociones, tomé decisiones apresuradas. Vulnerable y bravo. Sí, me fui con mi novio, me casé, ¿qué sé yo? ¿Qué hice? Que me fui, me fui de la casa, entonces me liberé de mi casa, supuestamente. Con esa cuadratura en Plutón, ahora retomas y te dice, primero Mercurio recordándote las finanzas, te fuiste, te bajaste, te paraste, te paraste, te paraste, te paraste. Y aparte de eso, Plutón te dice, ajá, te liberaste. ¿De qué? ¿De qué te liberaste? Ahora resulta que tengo otros problemas. Ah, pero eso no es lo que tú querías, es que lo hice volado, porque esa es la... Ah, que no lo pensé. Ahí está. Plutón te lo va a recordar con la nueva filosofía de vida, con ese nuevo encontrarte, con esa nueva sociedad, porque entonces me escapé de mi casa, de esa sociedad que me tenía, me sentía presionada. Ah, te liberé, pero cuando me liberé, perdí un montón de cosas que no valoraba y ahora tengo que rescatarlo. Entonces Plutón nos va a poner otra vez a prueba. A ver si de verdad eso es lo que quieres. Hiciste la tarea, lo que llamaría a la gente un poco el karma. Entendiste, valoraste, agradeciste, abriste bien los ojos y sabes dónde estás parado. Son días de muchísima tensión, no debemos tenerle miedo, sino cuando tú sientes que estás ansioso, las cosas no salen bien, respira. Ella va, déjame poner un freno. Voy a darme cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me sucedió hace algunos meses? ¿Hacia dónde voy? Y de ahora en adelante, un día a la vez, sin tanto apuro. Con eso no te estoy diciendo que pongas tu vida en pausa, para nada, tienes que avanzar. Lo que tienes que aprender a no huir, huir de los problemas, porque de repente en ese momento, con ese jupete, huí para resolver. Me fui huyendo, hice cosas para huir. Ajá, ahora lo hago. ¿De qué voy a escaparme? ¿Qué es lo que quiero escaparme? Voy a enfrentarme, voy a hacerlo. Yo sé que fácil no es porque siempre nos ponemos nuestro paro, nos saboteamos, pero si ya soy consciente, lo vamos a hacer. Poco a poco. Sí. Fíjate algo, hablando tanto de Tauro, ¿no? Y en este movimiento que incluso Aries en ese grado toca a todos los signos. Sí, porque todo es peligroso. ¿Vamos a estar tomando decisiones apresuradas o nos vamos a sentir tentados en querer hacer cosas con dinero, irnos, renunciar? ¿Qué pasa allí? Queremos hacer todo. Por eso les digo, ¿qué fue que viviste de repente? Evidentemente que los eclipses son cada 18 años, pero con este aspecto no lo teníamos, que era Plutón en acuario. Ok. Pero igual vamos a retomar, ¿qué decisiones tomé yo de repente hace 18 o hace 9 años más o menos? Que me llevaron a tomar cosas que no debería o que cambié de mi vida que no me gustaron, que sirven de aprendizaje. Entonces, ahora lo puedo. De repente hay un trabajo que yo decidí hace 18 años y ya estoy en esa empresa o hace 9 años me quise cambiar. Es momento ahora de pensarlo y reflexionarlo. O mi economía, que estoy repitiendo mi economía de hace 9 años. Ay, es que no he avanzado. De hace 9 años estoy tratando de comprarme un carro, pero no arranco. Voy a ver qué estás haciendo mal. Exacto. Entonces, ¿qué estoy buscando yo en esa parte económica de ver? En las cosas que me den seguridad. Claro. Mi casa también es parte de mi seguridad. Mi entorno familiar es mi seguridad. ¿Qué falló en mi entorno familiar? Entonces, lo retomo ahí. A revisar todo lo que estuvo pasando en algún momento y que no es terminado de hacer la tarea. Saturno hace poco comenzó a hacer un movimiento en Pisces. Ahora, ¿cómo se pinta con este eclipse? Bueno, Pisces, acuérdate que nos va a hacer un recordatorio, nos va a despertar. Ok. Tú, ¿no? Está ahí en Pisces. Somos los magos. Hay una magia, pero vamos a descubrirle los trucos al mago. Ok. Entonces, eso puede también te vas a desengañar. Ay, resulta que el mago tenía escondido eso. Entonces, como niño ya me decepcioné. Yo pensé que de verdad hacía magia. Eso nos va a pasar a nosotros como adultos. Vamos a despertar. En alguien que yo idealizaba, creía, resulta que le descubro cosas. No que me lo descubra. Yo misma me despierto ante esa situación porque siempre fue así. Lo que pasa es que yo voy a despertar. Entonces, Plutón en Acuario que está despertando mi inconsciente y Saturno ahí dice, tú, corto cabeza a la imaginación. No es que me va a quitar mi parte mágica, pero sí me va a despertar a descubrir. Te va a bajar, te va a bajar a tierra. Sí, a tierra de esa parte que yo digo, ay, era así. Por eso también todos los movimientos que tengan que ver de repente espirituales, religiosos, se van a descubrir porque es una parte de Saturno en Pisces. Acuérdate que es cortar la cabeza ahí. Yo creo que todos los movimientos sociales, religiosos, políticos, tecnológicos, todo eso va a cambiar. Incluso la economía a partir de este momento, un antes y un después. Y si no se hacen los cambios, bueno, creo que va a costar un poquito. Ahí es cuando hay que aprender de todos los países, todo el mundo, es aprender a valorar qué tenemos. Rescatar nuestros valores, rescatar nuestro, de verdad, lo que nos finanza nuestra realidad. No las burbujas. Es empezar a utilizar en las personas sus talentos y eso para no caer en la gran crisis. Porque entonces empezamos a tenerle palabra, miedo a la crisis, crisis. Siempre estamos en crisis. Siempre estamos. De eso aprendemos o no. Exactamente. Lo que tenemos es que de alguna forma tomarlo con precaución, saber lo que está sucediendo y qué puedo hacer yo. Recomendaciones en este momento, según todos esos tips que todavía nos quieres dar. Porque no es un momento para entrar en pánico, es un momento para tomar conciencia. Eso es todo. Y si energéticamente te da dolorcito de cabeza, palpitaciones, me siento mareado, es normal. Camina descalzo, como se los he dicho varias veces en el programa, duchas conscientes, que el agua es de la cabeza, utilicen cristales, respiren, conecten con la naturaleza y va a bajar un poco más. Sí, porque afuera de que área tiene que ir con la cabeza, entonces vamos a sentir esa energía mucho en esta parte. Y cuando nos ponen a pensar mucho también nos duele. Si puede otro pensar por nosotros, ¿para qué yo voy a pensar? Pero entonces cuando tenemos que resolver es una carga muy grande para nosotros, entonces eso nos lleva también al cansancio. Nos sentimos muy cansados, ¿será que vale la pena? Entonces vamos agobiando a este cuerpo, a toda esa situación. Justamente a eso. A eso. Y de verdad que el eclipse lo que les invita es trabajar en equipo, como te lo dije anteriormente. Eso es lo importante porque es la nueva sociedad que viene, que estamos transformando, que vamos a ir transformando. Es trabajar en equipo, es consolidarnos, es cuando... Alianzas. Alianzas, realmente cuando nos unimos, pero no es que nos vamos a unir como una banda, eso también funciona, ¿no? Pero es desde el estado de conciencia, de ese trabajar tenemos el mismo concepto y vamos. No es que vamos a ser máquina ni robot, que es lo que de repente venimos siendo. De repente venimos siendo tipo robot y ahora vamos a romper, vamos a darnos cuenta que ya no necesitamos robot, ahora vamos a ser nosotros mismos. Voy a ponerme a pensar y que el otro también tenga la capacidad de pensar y compartir. Bueno, poco a poco iremos viendo todo eso porque justamente el 5 de mayo, entonces el eclipse de luna nos va a terminar de dar esos detalles para trabajar en grupo. Y para revisar, sí, se hizo en estos 15 días el trabajo interno, un trabajito un poco raro en una mezcla de eclipse y mercurio en retrogracia. Sí, el eclipse y estrenando este glutón que nos tiene a todos moviditos. Entonces, respiramos y listo. Irai, da tus redes, por favor, para que sigan en contacto contigo. Bueno, en Instagram, Ira Piso Piso Yaya y en Twitter, Ira Piso Yaya. Así que ahí lo vemos. Ahí lo tienen en pantalla para que nos dejen más información. A ustedes en casa, bendiciones. Si hoy sienten esa movida y mañana también no se preocupen, aprovechen de aplicar todas las herramientas que hemos dado aquí en tu magazine espiritual. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!